Reunión, si es que no. No lo tapé. Ventana de... Ah. Main. Dronean. Van a ventanas todos, creo. Down the Twitch. ¿Lo has roto? Sí. ¿Para qué hago camps? Le hemos tirado para... ¿Qué tal? Qué mapa naranja. Me ha roto una mira. Ventana de A. Ventana de A. Sube a esta mira. Ok, lo descubrió. Tengo dos de ahí uno. De frente, Miguel. Está en el cepo uno y otro en el... Lo ves por la mira cuando cruce. Ahí enfrente hay uno. Otro en la ventana. Uno en la ventana, sí. ¿Una? Uno en la ventana, otro más. El de Imos. Me has rompado la cámara. La cámara te ve. Te ve. Está enviando cámaras. Uno con... Vale, ventana el último, Elvis. El último estaba afuera, sí. Sí, ahí está. Voy a entrar. Ahí está. Ahí está. Vale. Bion, Un 35. Me pongo algo en el chat para que se apresure. Ya, ponemos zeta, 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 porque... You have to push, you know? You're attacking. Ha entrado. Dale tú, dale tú. Nada. ¿Dónde está el puto drones? ¿Dónde está el perón? ¿Dónde está el perón? ¡Dónde está! ¡Romp! muerto de bridge hay ram arriba o que? otro mas en bridge el seax esta fuera del bridge si no lo ha pillado el Grim arriba es libre el seax lo debe tener el Grim uno por la zona de tumba uno por la zona de tumba uno por la zona de tumba uno con el entrando junto yo en la mira entrando a la izquierda lo has visto un agente enemigo entrando 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 plantando en los pinos a la izquierda en la mesa justo como tuya en la puerta en la puerta esta en tumba abre arriba y tira el 4 en la puerta sigue en tumba esta acercada con calma esta acercada es un reaccionando no? mira que hay un treble de los del easter egg ahora lo miro estábamos yo creo que hay un en el de los 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 Han abierto aquí la ventana de la bomba antigua Sin arte Les doy la vuelta Arriba, en el balcón nuevo Me ciegan Me han entrado Te necesito ayuda aquí en minigolf Verdes arriba Entran cierro allá Otro más Ciervo en biblioteca Cuatro Tengo dos Falta uno más Hay alguien que queda en cierro En cierro, en cierro Qué liada, antes de que se active la Claymore Tíralo en impacto Tú vuelves para cierro Está ahí con el bicho ¿Qué le vas? ¡Ay! Dejé de disparar, tío Pero en impacto Va por tu derecha, Elvis Ahora lo vemos, Frank Siempre me ha encantado Siempre me ha encantado ¿Mutes con lo que más sueles jugar? Eh... no Me gusta mucho mute, pero no Lo que pasa es que en el stream de hoy Estoy... Un poquito full mute, eh Es que ya... También es verdad que una vez que arranco con un agente En los streams Suelo... Suelo jugar con él En plan... El stream es que cojo a la Zofi Y no suelto a la Zofi en todas las rankers Pues me cojo a Monty igual A ver si lo puedo pinear No sé qué coño es eso Llego Va hasta la localización de la bomba y desactiva Puro popo Puedo abrir de un culatazo, eh No se derrupo Llamo, que os veo muy a saco Verdes Verdes uno Pasillo Mal Torro No puedo llamar Ahora sí Torro verdes, eh Pérez Planta, 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 piel, seco, planta. Vaya, me paga a jugar a clase o clans. Ay, me ha quedado lagado, eh. Sub indo by broth3rmax